Apoyo a este congreso, creo que el congreso y aquí la misma autoridad de Cris dieron unas autorizaciones para la marcha, para que hicieran más el control de salida y de entrada pero no se ha cumplido porque sinceramente la mayoría de líderes empezando desde 1.000 somos desordenados y esperamos que los próximos congresos nos van a quedar en las casas